hola buenos días gracias por estar siguiendo este vídeo hemos estado haciendo diferentes promesas desde comenzó el año y hoy traemos una especial para ti no sé cuántos de ustedes han tratado de salvar a alguien cuando se está ahogando en la playa eso se hace casi imposible porque la persona está tan desesperado por no ahogarse que no se deja ayudar yo nunca he estado en una situación como esa y espero no estarlo no se me da bien nadar en la playa cuántos de ustedes han tratado de advertirle a algún amigo familiar hijo hermano que va por un mal camino y no está tomando las mejores decisiones o simplemente esa persona no lo escucha y no se deja ayudar guiar a una persona es difícil porque no nos gusta que nos digan qué es lo que debemos hacer y si se hace más difícil sobre todo cuando esa persona hace resistencia y se resiste ser ayudado en salmos 23 3 dice allí que el salmista confortará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre jesús asume un compromiso con guiar sin abandonarnos aún cuando nosotros no resistimos a aceptar su ayuda y a ser guiados por él no se trata de nunca caer sino más bien aferrarnos de jesús y hacer estar su mano extendida para salir del mar que nos ahoga o de los problemas que atormentan nuestra fe hoy yo quiero invitarte a que te aferres a la mano de jehová al salir de casa o al enfrentar cualquier situación que tengan que hacerlo aferrate fuertemente de la mano de jehová él estará contigo que tengas un feliz día dios te bendiga nos vemos mañana